El sueño americano. Existe la tendencia a pensar que es la casa, el carro, el bote o incluso las tarjetas de crédito. Sin embargo, este sueño jamás existiría sin los verdaderos pensadores de ese sueño, los padres fundadores. El primero que les presentaremos será Benjamin Franklin, que fue conocido como el primer americano, seguido de John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Y fue John Adams quien insistió para que Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente de los Estados Unidos, escribiera la declaración de independencia. Luego, James Madison, quien fue el cuarto presidente de los Estados Unidos, escribió la constitución de los Estados Unidos, valga la redundancia, inspirada en la declaración de independencia que escribiera Jefferson, protegida a su vez por George Washington. La constitución es la guía que nunca abandonaré, George Washington. Y así se pudo establecer una república cuya constitución protegiera la democracia, derechos, libertad, igualdad y oportunidad. John Jay, otro padre fundador, fue el primer jefe de justicia de los Estados Unidos. Alexander Hamilton, por otra parte, es considerado el origen de las finanzas norteamericanas. Tenía pensamiento centralizador, fue el arquitecto de la presidencia de George Washington y creía fuertemente un ejército dominante. Tendencia que se pudo controlar con la sabiduría de Thomas Jefferson y James Madison al fundar el Partido Republicano Democrático. Y así, los padres fundadores lograron crear una masa homogénea que se materializara en una república con su constitución que protegiera la democracia. A continuación, veremos lo que decía Ronald Reagan acerca de los padres fundadores. Pero en este mes de su visita, nosotros en los Estados Unidos estaremos celebrando el 200 aniversario de nuestra constitución. Ese documento dice muchísimo de los valores fundamentales en que los norteamericanos creemos. En la palabra del distinguido filósofo católico, Jacques Maclutin. Los padres fundadores no eran metafísicos ni teólogos. Pero su filosofía de vida y política, su noción de las leyes naturales y los derechos humanos, fueron permeados y engendrados por razones cristianas que se fundamentaban en teorías muy religiosas. Desde el principio, nuestra nación desde el primer paso creyó que el individuo es sagrado. Si el propio Dios respeta la libertad humana, lo mismo debe hacer el Estado. El gobierno ejerce funciones de soberanía. No las posee ni puede decirse dueño de ellas. Ningún gobierno tiene derechos. Los tiene el pueblo para variarlo cuando él se convierte en medio de ruina, en vez de serlo de su prosperidad. Félix Varela En el colegio, seminario San Carlos y San Ambrosio, cuya construcción comenzó con financiamiento jesuita, llamado hoy Centro Cultural, Félix Varela, enseñaba el padre José Agustín y Caballero, tío de José de la Luz y Caballero. Quien diría que Félix Varela era el más avanzado de los estudiantes de su tío, José Agustín y Caballero, y además dijo que fue el que nos enseñó primero en pensar. Fue José de la Luz y Caballero, conocido como La Luz, quien dijo que Saco está en mí y yo estoy en Saco. Y es José Antonio Saco quien dijo que el venerable padre Félix Varela es nuestro civilizador y además, por muchos aspectos, el primero de los cubanos. Parece esto que fuera Benjamin Franklin como el primero de los norteamericanos, ¿cierto? Y es que justamente era esa la recomendación del padre Agustín y Caballero mientras enseñaba en el colegio seminario San Carlos y San Ambrosio, decía Nada que aprender de las heces hediondas de la Revolución Francesa y que eran los padres fundadores quienes rasgarían el velo de oscuridad que se presentaba en la época. Dada la inteligencia y dedicación del padre Félix Varela y su amor a la patria, El obispo Espada le pidió que enseñara al pueblo a constituirse. Por ello, el venerable padre Félix Varela es llamado el padre del constitucionalismo cubano. El obispo Espada también pidió a Varela que fuera a representar a Cuba ante España, donde se encontró con el centralizador Fernando VII, quien ordenó la pena de muerte para el padre Félix Varela, lo cual lo hizo ir al destierro en Estados Unidos, donde escribiría cartas del pibio y el habanero, dejando así en Cuba solamente a sus alumnos José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco. El país estaba a punto de que la guerra estallara y dada la desorganización que existía, Vicente Antonio de Castro, quien era doctor en medicina y fue alumno de José Antonio Saco, quien para 1823 certificaba que Vicente Antonio de Castro había cruzado los estudios de lógica metafísica y moral con gran aprovechamiento. Fue esa moral que aprendió Vicente Antonio de Castro, quien lo hiciera ingresar en Cuba desde el destierro con un permiso especial para fundar lo que se llamaría Gran Oriente de Cuba y las Antillas, cuya abreviatura es Goka y su lema era Ciencia y Conciencia, Ciencia y Virtud. Sería muy justo recordar en este momento que el padre Félix Varela en cartas del pibio decía No hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad, y además agregaba que en un pueblo virtuoso es imposible que se erija un tirano. En el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, logia que fundó Vicente Antonio de Castro, estaban todos aquellos patricios, como por ejemplo, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Aramonte, Máximo Gómez y Antonio Maceo. Según el historiador Eduardo Torres Cueva, era una juventud ilustrada, fogosa y elocuente, ávidos de luz y progreso. Sin embargo, aquellos patricios, miembros de la logia fundada por Vicente Antonio de Castro, no lograban ponerse de acuerdo, lo cual hizo que Estados Unidos no reconociera la logia y así comenzara nuestra pesadilla cubana. O el inicio de la expresión de aquella masa heterogénea, comenzaba a materializarse aquel 10 de octubre de 1868, cuando, casualmente, se disuelve la logia fundada por Vicente Antonio de Castro. Es así como llegamos a Guaymaro en 1869, con la primera constitución de Cuba, que tristemente no se menciona el pensamiento del padre Félix Varela, padre del constitucionalismo cubano. De esta asamblea, también salió una carta hacia los Estados Unidos, firmada por Carlos Manuel de Céspedes, presidente de la República en Armas, donde suplicaba la anexión a Estados Unidos, totalmente contrario al pensamiento de Félix Varela, José de la Luz y Caballero, y José Antonio Saco. El pensamiento centralizador de Céspedes, opuesto al pensamiento democrático de Agramonte, trajo como consecuencia que Céspedes fuera destituido del cargo de presidente de la República en Armas, y lo tomara Salvador Cisneros Betancourt. La guerra de los 10 años dejó como saldo, entre tantas cosas, la muerte de Céspedes, la muerte de Agramonte, y la insatisfacción e inconformidad de Antonio Maceo con aquella protesta de Baraguá, como resultado del Pacto de San Juan. Continuaba y redento el pueblo que debía tirar a ser pueblo que describía José de la Luz y Caballero, en la patria inocente y ofendida de José Antonio Saco, donde Varela nos enseñó a pensar. Lo cual tuvo como desenlace que José Martí, heredero del linaje de San Carlos y San Ambrosio, fundara el Partido Revolucionario Cubano para llevar a cabo lo que se consideró la guerra necesaria de 1895. Me gusta menos de lo que me gustaba antes, fueron las palabras que encontró el apóstol como bienvenida de Maceo a la mejorana. A pesar de la invitación de ambos, Maceo y Gómez, para que abandonara la isla, Martí seguía defendiendo recio, como lo diría su propio diario, el gobierno civil, frente a la intención de Gómez y Maceo de imponer un gobierno militar en la isla. Curiosamente, muy parecida a la desavenencia de Céspedes y Aramonte. Justo recordar ahora que el padre Félix Varela decía, en una carta a José de la Luz y Caballero, todos los filósofos deben convenir en el origen de las ideas o todos defienden absurdos. La defensa de absurdos sorprendió al apóstol con una enigmática muerte en Dos Ríos. Máximo Gómez fue el primero en izar la bandera en 1902. Aparece el ex-brigadier Mambí, Gerardo Machado, como líder de la masa heterogénea, quien fue derrocado por Fugencio Batista, segundo líder de la masa heterogénea, y después fue derrocado por Fidel Castro, otro líder de la masa heterogénea. Lo cierto es que en el periodo de Fidel Castro aparece la orden Félix Varela, como más alta distinción a la cultura cubana, que coincide muy bien con el proyecto Varela, que comenzó justo en el año de la primera visita de un papa a la isla que fue invitado por Fidel Castro, y es el papa Juan Pablo II. Veamos lo que decía el papa Juan Pablo II. El padre Varela le comentó a sus discípulos, diles que ellos son la dulce esperanza de la patria y que no hay patria sin virtud. Por más poderoso que sea un dictador, solo es un hombre, no tengáis miedo. San Juan Pablo II. Para protestar contra la dictadura, siguiendo su lógica. Con la máxima atención y seriedad. Dimos la unión de hermanos en defensa de la patria, por y para la patria. Y es que, ¿cuál es la prioridad? Espera, espera. Nosotros estamos defendiendo la patria equivocada. La patria de nosotros es martiana, sembrada por el pensamiento del padre Félix Varela, y punto, a ver quién, qué dictador va a venir ahí. Ninguno. Siguiendo su lógica. Oye, enséñame el pensamiento del padre Félix Varela. Un asunto que debe ser máxima prioridad. Si Varela habla en Miami, Martí responderá en La Habana. Y en medio, está un grupo de personas que muestran afecciones de salud, cuyo origen se está investigando. La incoherencia, las contradicciones, el trato irrespetuoso, tampoco contribuyen a esclarecer los hechos. Y es por ello, que frente al antiguo colegio seminario San Carlos y San Ambrosio, actual centro cultural Félix Varela, vemos solo a un hermano, pidiendo libertad ya en lugar de todo el pueblo cubano. En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. Para poder vivir en democracia hay que tener fundación. Esa fundación, la defensa de esa fundación nos va a llevar a la república, constitución y democracia. Ese pueblo tiene esperanza. Y cuando digo pueblo no digo gobiernos. Fe y adelante. ¡Gracias!